Cuidado, una cabrera salvaje Vale, vamos a saludar, vale Hi guys A ver si son amistosos Se cagan en mi, vale, me va a escribir por el chat Si me parece la cabrera No, no va a hacer nada Pues no, no va a hacer nada, pues nada, aquí no hablo ni el tato Ni el ventito tato Berto, eh No he reforzado nadie, vale Y yo no voy a reforzar De hecho, mira, uno ya está pillando Spanky Valkyria, bueno, está mirando cámaras Capkan está a ver si le da la lotería Un poco la chepa, le toca algo Y no, no he reforzado ni el tato, tú Mira, de hecho se ha quedado campeando Ay, me parece que no ha puesto ni las trampas Estoy pensando en acoso a gente Pensaba que eso en negro era el malo, eh Eso en negro era el malo, eh Pero, a ver ¿Qué has hecho? Hostia, que es español ¿Cómo? Si, como si es español, me imparto el huevo, eh Mira, ojalá sea español Que diría, vamos, es español O español hablante, por lo menos ¿Qué has hecho? Perdón No he echado nada Claro, es que he hecho del verbo hacer con H, ¿sabes? Vale, es español y no me conoces, eso es bueno Me mataste y ni me he enterado Es por el gear pass Va agachándose el perro, eh Tú no lo... ¿Tienes? ¿Te imaginas, tío? Que le digo que es por el gear pass y se lo cree Ah, hostia, tío Hostia, tío Hostia, tío Hostia, la camionera española está en el carete Y que lo digas Iba a... Iba a ir al cine Me tiró, ¿vale? Y no tenía dinero Putos políticos Por ejemplo, ¿sabes? O sea, creo que pegan muy bien O sea, échatele la culpa a todo lo que sea político, ¿sabes? Iba a ir al cine y no tenía dinero Putos políticos Maldita clase de facto Hemos ido con Bandi Iremos con Bandi igualmente Esperemos que no me conozca, la verdad De hecho, tiene un nombre como... Extraño, la verdad ¿Cómo se llama? Ah, vale Deis que quiere... Quiere smoke Es nuevo, vale No tiene por qué conocer Intentaré avisarte Cuando te vaya a matar Vale, vamos a decir Vale, intentaré avisarte Cuando te vaya a matar Vale, mira Ataca a otro, ¿eh, tú? Cucu Dice, va, va Bonito, bonito Vale, vamos a ponerse aquí Mira, en este caso Los neutrales han de reforzado, ¿eh? Y en el anterior Es que hemos dicho muchas veces El tema del rango Muchas veces para el tema de... De reforzar o estrategia a su personaje Es como que da un poco igual O sea Si estás en un rango bajo Literalmente da igual Si eres bueno y tal Si eres bueno y tal Da igual lo que hagas O sea ¿No voy a reforzar aquí? No Bueno, pues es que hay ver todo Me queda uno Pues... Derecho Creo que el que mataba al principio El español Creo que era la Zofía, ¿vale? El que estaba mirándose a la ventana Vale, van a venir por aquí Ay, no Ponedle a ese Hostia Que me va a pegar el mío La madre que te parió Aperta la mochila Madre que se me muero Chimu, gracias compañero Hostias Hostias Qué mal, tío Sin avisar ni nada Vale, hay que tener cuidado Pues estamos ya en mala posición Mírase Vamos a tener por aquí Porque creo que era un miras larga De hecho, creo que era un Blackfear Que estaba allí Ok ¿Dónde tienes? Vale Si podemos aspirar a ese 4 a la cara, ¿vale? Se ha ido muy adelante Se ha ido muy adelante Qué pena, tú El Madrid como se ha metido para adelante A tope Y éramos dos, no sé qué ha pasado Ha muerto uno y no me he enterado Igual por la feed que se ha bugueado O a saber, la verdad Pero en verdad hubiera quedado Como un crack Como un titán Que hubiera dicho Oye, que voy, ¿eh? En plan, cuidado que voy Y justo lo mato, ¿sabes? Porque yo pensaba que era la Zofía Que era la que había escuchado Y la que estaba viendo Digo Una pena, la verdad Vale, nuestro amigo Taze Le están pegando por todo el lado Pobre, ¿eh? ¿Se habrán enterado de que lo mataron? Sí, ahora sí Porque de hecho, lo he dicho Digo Digo, nada, me ha matado el Capcan Digo, hostia, qué mal, tío Sin avisar ni nada Me va a decir si lo Ah, me voy a interactuar ¿De dónde eres, por cierto? ¿De dónde eres, por cierto? Vale, coño Ya que Va a perder Lo que más interesante es un poco por él, ¿vale? Es nivel bastante bajito Habrá empezado hace Un par de meses Como mucho Cataluña Hola Le hicimos Bueno, vamos a ser sincera Extremadura ¿Sabes dónde Está? Mira cómo se pone Ok Mira cómo se pone el tío ahora Eso Ahí me dice que no se ha dejado Esa Extremadura, ¿eh? No tiene cultura ninguna Pero bueno Ah, vale, perfecto, perfecto Ah, que me mata Hace mucho Que juegas A R6 Yo creo que no hace más de dos meses La verdad Me refiero así de seguido Tal y cual, ¿sabes? ¿Ha cerrado todo esto? ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, también es cierto Que hay mucha Incultura y tal y cual Por ahí Como por ejemplo El otro día Los italianos Unos italianos y tal Los italianos se pensaban que Mira aquí Vea, ahora no dos meses Fíjate Se cae la puto clavo Me iba a decir algo Vale Así que la huele a la gente Bueno, que hay mucha gente Que se piensa que España está al lado de No te vayas No te vayas, amigo Vale, no te vayas No te vayas No te vayas, desgraciado Ahí se ha muerto Ahí se ha muerto Ahí se ha muerto Ahí se ha muerto Está en tren, ¿verdad? Sí Ok Vale, pues 3-0 Lo que vamos a hacer ahora es Como hemos hecho en Anteriores capítulos ¿Vale? Porque aquí obviamente Se nota claramente la diferencia Coño, que ha influido Y mucho De hecho, son tres Una media de 2,7 Por O sea 2,7 muertes Por Bueno, dos con algo ¿Vale? Dos con algo Vamos a ir rápidamente Vamos a coger una Maru Vamos a suicidarnos ¿Vale? A ver si De hecho Vamos a intentar que nos mate El compañero El español ¿Vale? Y si no te estás encontrando Con tóxicos La verdad es que de momento A ver, ha habido casos En los que sí Pero de momento no Y me parece raro, tío De hecho, nos hemos encontrado Con una especie de tóxico Pero luego hemos visto Que a ver, que no Que simplemente que el muchacho Que le ha dado ahí un poco Las venas En plan de Oye, que mala suerte Es un poco de rabia ¿Sabes? Pero creo que no Creo que no De momento no ha habido tóxicos Y es raro Porque suele haberlos Y en mucha cantidad ¿Eh? Lo hice Vamos a suicidarnos Vamos a pegarnos Un ruseito Y a ver si nos mata El Deiss ¿Vale? El Deiss a tope ¿Por qué ese nombre A todo esto? ¿Por qué ese nombre A todo esto? Vamos a ir Un poquito con él Vamos a ir Seguramente para esa metana ¿Vale? Deiss Grand Smoke A ver, ¿es este? No, este no creo que sea Tiene pinta de ser Bueno, tampoco Está posible decirte No, este tampoco es ¿No somos capaces De detectar a nadie? ¿Será el Vigil, gente? ¿Creéis que es el Vigil? Vale, de momento Creo que está afuera Ah, pero no sabía Que ponerme ¿Tiene ese pin, en serio? ¿El nube de pin? Wow, no vea, ¿no? De hecho, vamos a meternos Por esa ventana Y con suerte A ver si nos mata El compañero, ¿vale? Ah, Deiss Solo estaba cogido Wow, qué buena Vamos a decir Qué buena, tío Ni me he enterado De que estabas Ahí Qué buena Qué buena, tío Ni me he enterado De que estabas ahí Dice, no, yo tampoco Así lo sé Sí lo sé Buena, compañero El Sanfisher El Sanfisher El hacker, creo Vamos a decir El hacker, creo Tiene buena silla gamer Sí, sí No entendí porque ha dicho eso, ¿verdad? El Sanfisher El Sanfisher Tiene buena silla gamer No entendí la verdad Hostia Porque pedazo de granada No estoy entendiendo La broma O el chiste O lo que sea Ponte de justo era él Pobrecito A mí no se lleva una vajilla ¿Sabes? En plan, yo qué sé Espérate, pero era Valkiria, tío Lo peor que estaba mirando A la ventana Si os dais cuenta O sea, no sé si habéis visto La situación, ¿vale? Porque es casi un poco ahí Para tomárselo a coña Pero Que el tío estaba mirando Una ventana Que estaba cerrada La cual yo he abierto Y después de que yo la abriese El tío otra vez sigue mirando Esa ventana O sea, en plan Es un poco extraño Y sigue disparándole Vuelve a dispararle Dispara por cuarta vez Parece que se ha bugado el sonido ¡Ay! No se ha enterado Hostias O sea, pues esto es maravilloso Mira que le ha abierto Le ha pegado un tiro por la espalda Le ha vuelto a pegar otro Y todavía ¡Esplegando código! Vale, aún así Bueno, mira Me gustaría perder esta ronda ¿Vale? Para Y la siguiente Volver a hacer lo mismo ¿Vale? Volver a matarme Y tal y cual Para ver si los míos Hubieran ganado Si el de no serpen me ayudan Mira, ese drone es enemigo Lo salvo por la luz Bueno No, no, eso es tuyo Uy, buena Ah, es que ese también es tuyo Vale, el lateral izquierdo No tiene cascos Ni oídos Ni oídos por lo que se ve No tiene reflejos Wow Y el pin El pin es bastante bueno, tío No La acabo de escuchar a la izquierda No tienen oídos, tío Y ganan No tiene sentido Un placer, tío Un placer, tío Suerte Qué bonito Qué bonito, eh O sea Hay gente que es sorda Pero hay otra gente que pizca Por desgracia Uy, qué crack Pues mira No hemos podido jugar otra partida más Otra ronda más con el chaval Pero bueno Nt El cero era de proliga Sí, era pengu Ha